Bienvenidos todos a un nuevo e interesantísimo video. En esta oportunidad, Test de Chilling. ¿Qué es? Este test se utiliza para determinar la etiología de un déficit de vitamina B12. La causa más común de deficiencia de vitamina B12 es la anemia perniciosa, una condición en la cual existe una disminución de factor intrínseco debido a la presencia de anticuerpos antifactor intrínseco. ¿Cómo se hace? Primero, hay que ingerir cianocobalamina radiomarcada vía oral. Una hora después se administra cianocobalamina intramuscular. Posteriormente se recolecta orina para determinar el porcentaje de excreción de la dosis oral. En la anemia perniciosa o mala absorción intestinal, la excreción urinaria de cianocobalamina es baja. A continuación se repiten los pasos anteriores, pero esta vez se añade factor intrínseco vía oral. Si la causa es anemia perniciosa, administrar factor intrínseco normaliza la absorción y excreción urinaria. Si la causa del déficit de vitamina B12 es mala absorción intestinal, el factor intrínseco no produce cambios. ¿Cuándo hay que pensar en solicitarlo? En casos de déficit de vitamina B12 en que el factor intrínseco sea normal y no haya anticuerpos anti células parietales y la etiología no sea clara. El test de Schilling ayuda a diferenciar entre las dos causas más comunes de déficit de vitamina B12. Esperamos que este video les haya gustado y les sirva. Déjenos sus comentarios, recuerden suscribirse al canal y nos vemos muy pronto en nuevos videos.